No hombre, válgame, ahora sí que me pasé de pelos. ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Jump of Forza. Bienvenidos sean todos ustedes. Continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Se los juro que pensé que cuando caminara se me iba a caer el cabello, pero no. Sigue ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese cabello? Digo, había escuchado hablar del Super Saiyajin, pero esto es el colmo. Esto es el enorme colmo. Ok, ok, duelo a muerte con cuchillos, va. Hoy continuamos desde donde lo dejamos en el capítulo anterior, en donde estuvimos sacando aún más sospechas de las que ya teníamos acerca de las chocoaventuras del buen Yagami Lacto. Se anda por ahí de chismoso viendo cosas que yo estoy casi seguro de que no debería, pero ahí está, ¿no? Ahí está el de chismes. Por aquí podemos ver a Rukia. A ver qué me dice acerca de mi cabello. ¡Rukia, tú! ¿Sabes algo acerca de cómo puedo peinar esta cabellera sedose y brillante? ¡Ugh! No, creo que no supo. De hecho, creo que la molesté, no sé por qué. Creo que ya se enojó conmigo. Bla, 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 bla. ¿Qué murmuras, Deku? Ah, ¿estaba haciéndolo en alto? ¿En qué estabas pensando? Bueno, es una tontería. Es que... Es que... Este... El cabello de Epsilon me molesta. No sé por qué. Rompe las leyes de la física, eso. Pero bueno, me preguntaba... Si tu hielo y el fuego de Sabo colisionaran, ¿cuál le ganaría? Y más importante aún, ¿lograrían despeinar a Epsilon? Mmm, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué piensas en eso? Tienes razón, somos aliados. No tenemos por qué competir entre nosotros. Ja, ja, sí, tienes razón. Lo siento, olvida lo que he dicho. El cabello de Epsilon nos vuelve locos a todos. Además, si lucháramos, seguro que ganaría yo. Ja, 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 ja. ¿Seguro que ganarías? No me hagas reír. En ese caso, ¿por qué no lo averiguamos aquí y ahora? Oh, oh. Parece que la he motivado. Ja, no, para. Pero... Esto no era para qué. Ya la arregló el Deku. Esto no era lo que yo quería que ocurriera. No se peleen, chihuahuas. No. Soy yo quien ha ido demasiado lejos. Epsilon, ¿haces de árbitro? Pues, sí, ya qué. Con mi cabellera gigante y enorme. En serio, no sé qué pasa con mi cabello, ¿eh? Bueno, ehm... Siento que te salpique esto, todo esto. Pero bueno, lo entiendo. El fuego de Sabo, su fruta fuego fuego, es muy importante para él. Pero para un cegador de almas como yo, mi zampacto forma parte de mi cuerpo. Quizás su intención no fuera a ofender. Pero no puedo permitir esos comentarios. Llega tarde. ¿Cuánto tiempo piensa hacerme esperar? No sé. Me voy a despeinar si lo seguimos esperando. Allí está, míralo. Oh, no. Un Venom. Los Venoms han aparecido de Pris, Epsilon. Gracias por venir, chicos. Me vendría bien una ayuda. No te preocupes, cuenta con nosotros. Ok, miren. Traigo unos pantaloncillos que no me quedan. Tengo una camiseta que no me queda. Y tengo una exageración de cabello. Creo que debe ser el equivalente al Super Saiyajin. ¿Super Saiyajin 50? No sé. ¡Ah, mira! Ya se dobló el cabello. Se acaba de doblar el cabello. Y otra vez se quedó paradito. Ok. Parece que esto va de... Va de pelear. Si quiero que el cabello se doble, se trata de pelear esto. ¡Tú échale! ¡Tú échale, chica! ¡Bien hecho! ¡Muy bien hecho, eh! ¡Te felicito! ¡Perfectamente bien! ¡Uh! 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 ¡Gen! No me alcancé a desaparecer en ninguno de esos. ¡Eh, eh, eh! Niña, espérate tú. ¿Esta niña qué le pasa? ¿Anda demasiado violenta? No, no puede ser. No me atinas. ¡Ay! ¡Sí me alcanzó a atinar la muy desgraciada! ¿Pero qué? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo de pronto llegué a este punto en el que ya no tengo nada más que transformarme? Y tener que aplicarle el ulti definitivo mágico ancestral guadalupano. ¡Adiós! ¿La mato? No. No se murió. ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! Habría curado que con eso... No, me lo va a aplicar otra vez. ¡Ah, pero esta vez sí me cubrí! ¡Perfecto! Esta vez sí me pude cubrir, niña. No me la aplicas dos veces. No, claro que no. Y con esto, adiós. Terminado. Ve mis calzones. Digo, mis pantaloncillos. Que muy apenas si me quedan los pantaloncillos. Pero bueno. Ahí está. No manches. Me lo han estado diciendo mucho en los comentarios. Es que estoy por debajo del nivel que se requiere para esto. Pero aún así estamos avanzando. Es lo bueno. ¡Uf! Me habéis salvado. Estaba en apuros. Suspiro. Deja de fingir. Sé que esos enclenques no están a tal altura. No se te escapa una, ¿eh? Pero como te has sentido luchando en el mismo bando. Tu fuego es muy poderoso. Pero para nada es más fuerte que mi hielo. Lo mismo digo. Tu poder es a la vez hermoso y aterrador. Pero eso no significa que pueda derrotarme. ¿Y si lo dejamos en empate? Muy bien. Empate. Pero la próxima vez no seré tan generosa. Te debo una. Gracias, Epsilon. Tus greñas me han salvado. Ese cabello sedoso y brillante. Se nota que tu mami sí que te lo... ¿Ve? Beso. Ok. Ok. También me dijeron cómo lo puedo hacer para subir de nivel. Me dicen que tengo que hacer misiones importantes. Más no sé qué onda con eso. A ver. Igual ahorita lo revisamos. Yo creo que primero nos iremos a... A ver. Voy a irlo a checar de una vez. Me dijeron que hay unas misiones. Que son las que me van a permitir que suba de nivel. Que son estas. Misiones importantes. Ya las he hecho todas. Me dijeron... Ah. Rompelímites. Misiones adicionales. Rompelímites del nivel 20. Oh. Entonces... Ok. Son estas, va. Son estas. Va. Si rompo los límites del nivel 20. Creo que seré el más fuerte de todo el universo. Así que me voy a llevar como aliado a Luffy. Y nos vamos a llevar también a... Ah. Sí. Me voy a llevar a Sabo también. Ellos. Ellos dos me van a ayudar a romper mis límites y pasar más allá del nivel 20. Casi estoy seguro. Mira. Casi estoy seguro de que a Freezer me lo voy a reventar en un 2x3. Chequense esto. Vamos a pasar del nivel 20. En un momento fácil, rápido, sencillo. Mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Oh. Me la aplicó. Me la... Me la aplicó. No manches. Luffy, ¿qué pasó? Se supone que tú tenías que encargarte de eso. Va. Luffy contra Goku. Esto es la pelea esperada. La pelea esperada del año. Mira. Uy. Pero qué pelea, eh. La pelea más rota del año. ¿Le di? Sí le di. Qué reverenda paliza le estamos metiendo a Goku. Pero qué reverenda paliza le estamos metiendo a Goku. Wow. ¿Otra vez? ¿Vas? ¿Vas? Eso. Y Vegeta te... ¿Por qué te metes, Vegeta, donde nadie te llama? ¡Adiós! Ah, otra más. Ok. Un segundo round. Va, yo jalo. Yo jalo para el segundo round. ¿Cuánto que Vegeta... Sí, ya sabía. Justo les iba a decir eso. ¿Cuánto que Vegeta me lanzó su definitiva? Y se la desperdició. Pobre Vegeta. No, no, no. No tiene ni chance de hacerme nada. Freezer. Qué bueno que apareciste. Tenía tantas ganas de aplicarte estos combos. Qué bueno que saliste, Freezer. De verdad. Muchas gracias. No. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera. No. Oh, y si me lo tragué todo. Me agarró justo a medio puñetazo, eh. Vamos, Luffy. Tú puedes. Libera tus límites. Eso. Ahí vas. Todo tuyo. Todo tuyo. Ese Freezer. Pequeño e indefenso. Y no me alcanzaron sus poderes. Estuvieron a punto de alcanzarme. Y no lo lograron. Muy buena. Mira, ahí se quedaron los poderes giratorios. Equipo 1. Gana. Bien, perfecto. Estoy orgulloso. Mi cabello está orgulloso de ustedes. Se los puedo asegurar que mi cabello y mi shampoo están total y completamente orgulloso de ustedes. Beso. Un perfecto rango ese. Bonificación de objetivo, tiempo restante, bla, bla, bla. ¿Me dieron dinero? Mejora de salud. Ok. Normalmente no las necesito, digo. Normalmente ni siquiera las ocupo, pero se supone que ya he roto mis límites. Y ahora, en teoría, podríamos pasar del nivel 20 con las misiones que hagamos a partir de este punto. Director Fury, dígame qué hacemos. Dígame qué procede en este punto. Ah, caray. Se ven muy chafos a sus movimientos, ¿no? Cuando están en las cinemáticas, ve cómo corren. Y se ve como que están muy jorobados, no sé. Oye, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, no sé. Algo va malas. ¡Cruido, coca! Oye, oye. ¿Qué es lo que hiciste? ¡Oye! ¡Abbene! ¿Qué te haces? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Cruido! Esto va mal Qué guaguas, ven Tendré que pelear contra Zoro Pero mira, la parte buena es que Seguramente ganaré un montón de experiencia Que hasta el momento se había estado desperdiciando Pero mira Ya vamos a subir de nivel Eso, tenlo por seguro Uno, dos Perfecto, qué buenos golpes Entrale esa No Ve esa cantidad de vida que me bajó No manches, espérate 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 Zoro O sea, no esperate Zoro Espérate Zoro Toma Me transformo Manches, casi me mata de un solo combo Esto es una locura Esto es una total y completa locura Bien Vamos Con esto Bien A ver cuánto le alcanzamos a bajar Por lo menos una Bien Un buen pedazo Digo, no fue suficiente O no fue tanto como yo quisiera Pero Servirá Servirá para mis propósitos Joder, tengo que sobrevivir con esa poquita vida que me queda Perfecto Dime que no me agarra ¿Me agarran con un combo? Sí Ya valió Ya valió ¡Oh! ¡No! ¡Sí me dio! ¿Qué pasó? Yo ya me había salvado No puede ser Ya me había salvado Y no sé por qué el mono se regresó Al lugar equivocado No, 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 no Esto está mal Esto está mal ¿Un combo que me apliquen? Dos combos Dos combos básicamente Dos combos que me apliquen Y estoy perdido Total y completamente perdido Me la tengo que llevar con cuidado Me la tengo que llevar con demasiado cuidado Extremo Extremo cuidado Vamos Tranquilo Lo peor de todo es que no solamente mi personaje es de nivel bajo Sino que todos mis personajes son de nivel bajo O sea, cualquier personaje que me den Todos van a tener un nivel demasiado Extremadamente bajo Ahí está, ya sabía Se lo leí perfectamente Le leí perfectamente su movimiento a este niño Estás perdido, Mokoso Estás perdido, Koso Oh, no le di Toma Trágatelo Trágate esto Malo 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 Ahí va Mío Perfecto Ya Este niño está bien muerto No Todavía no Mío Adiós Uy Uy Que cerca Pero lo terminé como se debía Nada más porque Zoro me agarró con ese combo en el primer combate Si no, olvídate Olvídate Para la cantidad de vida que me bajan Quiero pensar que voy como unos 5 o 8 niveles por debajo Sí No ¿Yo? ¡Socock! ¿Estás viviendo? Sí, se ha vuelto de nuevo. ¡Muy bien! ¿No te olvidaste? ¡No te olvidaste! ¡No te olvidaste! Así es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No te olvidaste! 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 ¡Mondriga! ¡Mondriga! Por tu culpa me pasé de lanza con el chamaquito este! Lo de que todo herido y los otros se mataron mutuamente por poco y no sobrevivieron CON huh? Lo de que las niñas por la misma hadzadem Wilding ¡No te olvidaste! ¡No te olvidaste! Míralo, algo se trae en light Algo se trae light o Yagami Es parte crucial de esta historia Es lógico porque Nada más anda por ahí paseándose Ah, no, es ella la que está hablando Galena ¿Qué ocurre? No, no es nada ¿Sigues sin estar seguro? ¿Seguro? ¿Sobre qué? Sobre la reconstrucción del mundo No digas tonterías Pues está claro que estoy seguro ¿De verdad? Pues yo creo que no Creo que no estás seguro Sobre si estás haciendo lo correcto Pero esa forma de pensar es errónea No intentas hacer lo correcto Lo que consigues es lo que se convierte en correcto Ríndete ante la oscuridad indeleble de tu corazón Libérate Da rienda suelta al odio que sientes Usa ese poder para cumplir tus sueños Para lograr tu objetivo Destruir el mundo Sí, eso es Pero no solo destruirlo Reconstruirlo también Ok Ese men tiene sus dudas Tiene sus dudas Acerca de lo que se está haciendo Puede que en algún momento Podamos desbloquearlo Como personaje seleccionable Posiblemente en algún momento Voy a tener que pelear contra él No lo sé No lo sé Pero mi cabello vibra Mi cabello vibra de la emoción Diciendo Ey, Epsilon Este es tu sentido arácnido Cuando mis cabellos vibran Significa que algo malo está a punto de De suceder Así que no sabría Explicárselo señores Pero por aquí vamos a dejar El episodio De el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo Con un poderosísimo Y extremadamente fuerte Like Compartan los videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo por el día de hoy Me despido Con todo y mis cabellos Bien cuidados Y mi abdomen De acero Nos vemos la próxima Mmm ¿Cuál era? Ya no me acuerdo Este Chao Ay mira el cabello Casi le saco un ojo Casi le saco un ojo A la pantalla Ahí va Mira Uh Ha 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 He Gracias.